La mujer norteamericana Las primitas del otro lado ¿Qué dice la mujer norteamericana después de hacer el amor? Venga, Isa What a beautiful night I love you, I love you, I love you Oye, a propósito, ¿cómo te llamas, eh? Agarran parejos esas horas ya La verdad que sí Ahora vamos a ver qué dicen estas mujeres fogosas Llenas de amor La mujer cobana, mi negro, ¿qué dice la mujer cobana? ¿Qué te pasa, mi negro? Eso No me digas que ya te cansaste Vamos, vamos, arriba y adelante Las que habrás pasado, prieto, ¿cómo no? Bueno, y la mujer española que dice después de hacer el amor Venga, y la mujer española, hombre Venancio Venancio Si os apuráis, llegamos a misa de doce Es como una experiencia religiosa Es como Es tan riquito, ¿eh? Bueno Y la mujer árabe que dice después de hacer el amor La mujer árabe, viejito ¿Qué te lo vas a hacer, Lomón? ¿Ese fue solo el anganche? ¿Te lo faltan los abonos? ¡Échale, échale, échale, échale! Antes que te lo manden al Golfo Vérsico otra vez, como yo Bueno, y ahora vamos a ver qué dice la mujer La mujer maravillosa, nuestra mujer hermosa La mujer mexicana que dice después de hacer el amor Venga, y... ¡Ay, mamá, dígale! ¿Y ahora cuándo nos casamos? ¿Y ahora cuándo nos casamos, Prieto? Bueno, muchas gracias En esta ocasión aquí es una canción de esa gran compositora de moda De Colita de la Lolina ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, no! No, Lolita de la Colina Oye, ¿cómo se llama? ¿Ah, sí? Dolores de la Colina No, déjalo así Aquí es una canción que acaban de cantar este muchacho Esto es dueto cómico nuevo Ajá De, de, de Coque Cuevas y, y Carlos Muñiz Este... Oye, no, 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 no Son volteados ¿Los dos? No Los nombres Ajá, sí Carlos Cuevas y Coque Muñiz Sí, cierto Ellos están cantando Pero les vamos a demostrar cómo se canta esa canción Aquí está con todo cariño Dos amores Nos acompaña Gerardo y su ritmo Venga ahí Esta canción está dedicada con todo cariño a los caballeros aquí presentes Y dice más o menos en esta forma, sí No debes tener dos señoras ¿Con qué? Porque es mucha bronca lidiar con dos suegras Los pleitos que son cada hora Te dejan temblando de las ves muy negras No debes vivir con Aurora Tener que cumplirle en menos de una hora Y luego salirte corriendo Y hacerte el dormido con la otra señora Escucha, amigo, el consejo Mírate en mi espejo No seas tan penoso Se enoja, te damos balazón Quedas más torcido Que Ortiz de Pinedo Yo ni te quiero Yo ni te quiero